¡Eso es! Queridos estudiantes de nuestra institución educativa parroquial Señor de Buamantanga, reciban nuestro cordial saludo del equipo de primer grado. Hoy iniciaremos el homenaje virtual a nuestra patria. El Perú celebra sus 199 años de independencia. Que en estas fiestas patrias la alegría y el optimismo nos permitan profundizar los lazos de comprensión, unión familiar con nuestros seres queridos y amigos. Celebrando y revalorando nuestra riqueza cultural. Mi Perú simboliza todo lo que soy y todo lo que tengo. Que vive el Perú. Por ese motivo, los invitamos a conocer la historia de nuestro Perú. Hola, me llamo Diana Sofía, estoy en el Colegio Parroquial y hoy les hablaré sobre mi Perú. ¿Quieres conocer el Perú? El Perú se encuentra en el continente americano. Precisamente, amiguitos, en América del Sur, frente al océano Pacífico, amiguitos, todo esto es el océano Pacífico. Y es el tercer país más extenso de Sudamérica. Y no se olviden, amiguitos, no se olviden. Sin importar a dónde vayamos, celebremos la dicha de ser peruanos. ¡Arriba, Perú! Querida profesora y estimada directora, hoy por celebrarse fiestas patrias, vamos a conocer un poco más de nuestro Perú. El Perú está conformado por 24 departamentos y una provincia constitucional llamada El Callao. Sus límites del Perú son... Por el norte, tenemos a Ecuador y Colombia. Por el sur, tenemos a Chile. Por el este, tenemos a Brasil y Bolivia. Por el oeste, tenemos a nuestro océano Pacífico. El Perú, el Perú, la té más fuerte cuando nosotros estamos unidos. Por eso, que viva nuestra patria y que viva el Perú. ¡Gracias! Buenos días, Ismaria. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar las regiones del Perú. Y como vemos aquí en nuestro mapa del Perú, tenemos unas cuatro regiones. La región selva, la maizona, sierva, la región costa, mar del Perú. La costa está formada de grandes desiertos y valles. Se cultiva el algodón y la caña de azúcar. Su prima caluroso es en el norte, templado en el sur. ¡Gracias! Región tierra. Mica en nuestro mapa del Perú. Formada por la cordillera de los Andes. Aquí se cultiva el maíz, la papa y también tenemos animales. Y madre, la llama, alpaca y la vicuña. Y su clima es frío. ¡Gracias! Buenas tardes, profesoras y compañeros. Hoy voy a responder la región selva. La selva es la región natural grande del Perú. Su clima es caluroso, es húmedo, es lluvioso todo el año. En la selva amazónica, viven animales salvajes, como el aguar, el mono, la maconda, el bebé rosado y el caimán. Su plato es típico, como el baile de la maconda, el orgullo chimpiego. Su plato es típico, como el juan y el tratamiento de cocina, los lugares típicos son medio. Este es el mapa del Perú y acá se encuentra el mar peruano. El mar peruano, llamado también como mar de grau, forma parte del océano Mocini. Sus aguas son tan largas y de color verde a su lado. En él viven muchos peces, sabes, guayneras y hercas marinas. El ser peruano es más que suerte. Es un privilegio haber nacido en esta hermosa tierra. ¡Viva Perú! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Álvaro Jiménez Rivera. Fue su primer grado de primaria en el Colegio Cine de Guantanga. Hoy conoceremos a nuestro hermoso Perú. Su extensión es 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Su población es de un 33 millones de habitantes aproximadamente. El Perú tiene un clima caldo y húmedo y son de altas temperaturas. ¡Que vive el Perú! ¡Gracias!